Bueno, les voy a explicar cómo se entra en el modo Booking, ya que creo que va a ser la manera más fácil de entrar y que no quede ahí afuera. Vamos a la parte online, filtramos, con contraseña va a ser, así no se ve, para que no pueda entrar cualquiera. Ponemos este para que solo muestren el modo Booking, sino van a haber otros más. Damos clic acá, ponemos la contraseña, que es Angio, y antes de entrar hay que ir a seleccionar el auto para seleccionar su skin, si no van a ser todos iguales, entonces agarro, elijo mi skin, y ahora sí, voy de vuelta acá a donde dice Server List, y hago mi Booking, y dentro de media hora, tengo para empezar la clasificación. Ahora sacamos estos filtros, y buscamos nuevamente Foro Argentina, y podemos entrar al de práctica, para practicar.